Hay un lugar lindo en verdad, donde el río y el cielo te van a juntar, está por nebra hasta el rincón celestial, al oeste el bar y se encontrarás. Verde verás, comprenderás, que no hay lugar que se compare con lo que harás, es simple y sencillo y solo hay más, al oeste el paraíso encontrarás. Vuelan abejas, zumbando tranquilas, flores perfuman la vida acá.